...mancomunado del equipo de Perú, sin obra la victoria, al principio le costó un poco, sin embargo después hizo pie con Inostrosa, con el trabajo de Farro, descomunal, sobre todo en el segundo tiempo, con los cierres de Corzo, con la labor de Alemano para jugar. Más adelante Carriola, que fue el pivot, pero que al margen de esa característica, hizo dos goles. Veamos ahora... El resumen del parque, Santander, tu pasión no cambia, la nuestra tampoco. Aparece la Inostrosa, para jugar, Alemano para escapar de la media, estaba su compañero de ataque, Arriola. Era el 1-0 de Mudecí, Alemano le permitió hacer el gol a Arriola. El segundo viene con Inostrosa, después de una polémica, se pidió falta, Corrió, mano a mano Alemano, se escapó de la marca de Amaya y definió. Pero faltaba uno más. En el complemento, a los 14 iba a aparecer un remate inesperado, desde lejos del zurdo Arriola. Cuando el partido tenía a once caldas cerca del descuento, Lintero, Corzo, se desprende a Riola, aguanta bien la marca de Núñez, que lo marca mal. En realidad es Ramírez el que no puede detenerlo, y llegó el golazo. San Martín 3, once caldas. San Martín 3, once caldas. No te quiero, mi amor, no te dejes por favor. Tú y yo siempre los dos, lucharé por tu amor. Yo te quiero, mi amor, no me dejes por favor.